eeeh pala mi gente como estan espero que te den muy muy bien a continuación voy a explicar cómo hacer las misiones buscador de información conveniencia y comprador empedernecido esto en esta cuarta temporada de DMZ esta misión son muy similares algunas que ya tuvimos en la temporada pasada y ya que son muy fácil usted la van a poder hacer en un mismo despliegue como hicimos nosotros por eso aprovecho y se las hago todas en un mismo vídeo la primera misión que hicimos fue buscador de información que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro mapa táctico y marcar una torre UAV luego que la marquemos nos va a aparecer el progreso la primera parte de la misión y vamos a tener que ir a esta torre UAV y activarla y ya cuando las activemos habremos terminado esta primera misión luego hacer esta misión fuimos y hicimos la misión conveniencia que consiste que también en el mapa táctico hay que marcar un vehículo y luego llevar este vehículo a una gasolinera para que sea reparado y reposado entonces nada nosotros marcamos el vehículo que tenemos más cercano no importa qué tipo de vehículo sea y ya cuando nos montamos en él tenemos que ir a la gasolinera lo que tenemos que hacer es frenarnos al lado de los dispensadores y esperar que el vehículo se acomode por completo para que nos marque la misión como realizada ya por último hicimos la misión de compradores en p de energido que consiste en vender un objeto de valor en la tienda de suministro usted lo que tiene que hacer es buscar cualquier ítem yo en mi caso agarre este reloj que costaba 100 y luego de tenerlo fuimos a cualquier estación de suministro y lo vendemos yo por yo por velocidad le di a la opción vender todos entonces ya me marcó la misión como realizada y yo lo único que tenía era el reloj entonces eso me hace ver que cualquier ítem sirve para hacer esta misión entonces nada ya con eso terminamos estas tres misiones este nosotros lo hicimos en un mismo despliegue entonces ustedes también lo pueden hacer espero que le den like suscribanse y nos vemos la próxima chau chau y